Este día fue presentada la campaña Juntos Salimos, Juntos Volvemos, una iniciativa que tiene por objetivo evitar las desapariciones o extracciones de menores de edad durante Semana Santa. Conozcamos más detalles. Esta iniciativa impulsada desde el 2018 tiene como estrategia la distribución de 6.000 afiches, 50.000 gafetes, 30.600 trifoliares y 16 mupis con información sobre dónde y cómo denunciar alguna desaparición o extravío. Dirigida principalmente en sitios y actividades religiosas propias de la época, en donde se puede provocar un aumento de casos de desaparición o extravíos. El sistema Alba Kenneth está conformada por varias entidades, las cuales son Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y el Instituto Guatemalteco de Migración. Si quiere conocer más detalles sobre esta campaña de prevención, busque nuestra edición impresa este viernes 15 de marzo. Ante cualquier situación de emergencia fue habilitado el número 1546 del sistema Alba Kenneth y 110 de la Policía Nacional Civil. Diario de Centroamérica.